Cansados de la delincuencia están los habitantes del barrio 9 de abril de la ciudad por los constantes robos que se presentan. Esta persona a quien protegemos su identidad asegura que fue abordada por dos hombres en una motocicleta que le hurtaron las pertenencias. Resulta que yo me dirigía al sitio de trabajo y a pocos metros de la instalación donde me instaló para trabajar, me salieron dos hombres en una motocicleta negra y el señor me empezó a manosear y porque yo le decía que no me tocaran, él me agredió a mí con dos patadas en la pierna derecha y me esculcó y me quitó el teléfono, faltaban 5 para las 6 de la mañana. Yo me sentí muy desprotegida porque los señores que me atracaron tenían armas y de verdad que me sentía en el momento como sola y como cuando una persona indefensa que no se puede defender de lo cual uno trabaja para tener, que es algo muy necesario como es el celular y yo lo perdí en ese hurto que me hicieron desde bien temprano en horas de la mañana. Y es que asegura esta persona son constantes los robos en el barrio y no importa si es de día o de noche para que los delincuentes hagan de la suya. De verdad que necesitamos como más presencia de las autoridades porque esta es una zona estudiantil y hace mucha falta. Se espera que ante estos hechos delictivos en el barrio 9 de Abril haya más presencia de las autoridades para así evitar más hurtos que puedan cobrar vidas humanas.